Píntame la vida entera, píntame el color Píntame lo que tú quieras, reconozco amor Siento así la sensación que me coma de emoción Aquí estoy conmigo cuando quieras, llámame Aquí estoy conmigo en cualquier momento, llámame Cúbreme de besos siempre, cúbreme de amor Quiero lo que pueda conmigo, quiero tu amor Siento así la sensación que me coma de emoción Conmigo, aquí estoy conmigo cuando quieras, llámame Conmigo, aquí estoy conmigo en cualquier momento, llámame Cúbreme de besos siempre, 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 llámame Conmigo, aquí estoy conmigo cuando quieras, llámame Cúbreme, aquí estoy conmigo en cualquier momento, llámame Cúbreme, aquí estoy conmigo cuando quieras, llámame Cúbreme, callme, callme Cúbreme de besos siempre, llámame Cúbreme, aquí estoy conmigo en cualquier momento, llámame Cúbreme, callme Cúbreme, callme Cúbreme, aquí estoy conmigo cuando quieras, llámame Cúbreme, callme Cúbreme, callme Cúbreme, callme Cúbreme Cúbreme, callme 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 Cúbreme Cúbreme, callme 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.